África Oye, como se baila pegado Y ahí estábamos esa noche Cuando estábamos bailando Y estábamos sudados Mira, como baila medio al lado Al ritmo de esta champeta Cuando estamos conectando Y estaba emocionado Qué bonito es bailar apretado Qué bonito es estar a tu lado Qué bonito es bailar apretado Qué bonito Qué bonito es bailar apretado Qué bonito es estar a tu lado Qué bonito es bailar apretado Qué bonito Recuerda aquella noche en carnaval en barranquilla Después en la gozadera bailamos en la música Recuerda aquella noche en carnaval en barranquilla Después en la gozadera y bailamos en la música Y suga Y prender Y agárrate Y jugada Y agárrate Y agárrate Y agárrate Y vuéltenlo Y vuéltenlo Y vuéltenlo Y vuéltenlo Y viendo ¡Qué bonito, qué bonito mamá! Que bonito, que bonito papá, que bonito, que bonito mamá, que bonito, que bonito papá Ay que bonito, ay oye que bonito, ay vamos suavecito, ay vamos despacito Que bonito es bailar apretado, que bonito estar a tu lado, que bonito es bailar apretado, que bonito El olor de tu cuerpo, el sabor de tu piel, tu beso y tu caricias cuando yo me desperté El olor de tu cuerpo, el sabor de tu piel, tu beso y tu caricias cuando yo me desperté Y en la izquierda de la esquina y nos vamos para arriba ¡Gracias!